Bueno, bienvenidos de nuevo a los chistes del capitán. Creo que esta es la séptima de las opciones que estamos viendo y el de hoy es de una alumna de tercero que me ha dicho que es, ¿qué le ocurre en que se convierte un pájaro cuando es atropellado por un camión? Y la respuesta es en una ave llana. Explico en 5, 4, 3, 2, 1. Pero resulta que un pájaro también se puede decir un ave y obviamente cuando lo atropella un camión o algo que pesa mucho, pues se queda chafadita. Entonces se queda de forma llana. Entonces un ave de forma llana, ave llano, que también es un fructose. Lo siento, son chistes que me cuentan. Son malos garantizados. Hasta pronto. Son malos garantizados.